La Biblia La Biblia Quieren ir a buscarte a tu habitación Llaman despacio, no se hagan mucho daño Si de pronto decides decirles que no Yo quisiera ser el aire Yo quisiera Que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia Yo quisiera Que regue tu corazón Enredarme entre tus sueños Ver la vida de color Y que rompen los recuerdos Que se nos pare el telón Yo quisiera Buscando tu mirada Entre tantas miradas Como busco una nota Para esta canción equivocada Al fin no encuentro nada Solo vago entre la gente Sin dirección Guardo el momento Que detuve el tiempo Y todos esos detalles Que nadie más vio Y en el silencio Intento hacerme un hueco Imaginando que dentro Asuera tu voz Yo quisiera Ser el aire Yo quisiera Que tu mejilla Yo quisiera Yo quisiera Ser la lluvia Yo quisiera Que regue tu corazón Enredarme entre tus sueños Ver la vida de color Y que rompen los recuerdos Que se nos pare el reloj Es tu, yo, yo, quisiera Yo quisiera ser el aire Que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia Que regue tu corazón Enredarme entre tus sueños Ver la vida de color Y que rompen los recuerdos Que se nos pare el reloj Que tu, yo, quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que tu, yo, quisiera Yo quisiera